Y hoy nos acompaña Carlos Villota, director creativo de Ideale Móvili. ¿Cómo es el tema de la creatividad? ¿Se ejercita? ¿Se nace? Me parece que al final, no sé, todos somos creativos, unos más creativos que otros, pero depende de muchas cosas, de tu entorno, de tu ambiente, de que lo trabajes y lo potencias o no. ¿Que lo tengas y lo desarrolles? ¿Sería algo así? Claro, pienso como que lo tenemos todos, algunos lo desarrollamos más, otros por ahí, no sé, se olvidan un poco de su parte creativa, se dedican a otras cosas. Y lo que sí es seguro es que cuando tienes algún problema, tu creatividad sale a flote. Es como que tienes que resolver algo y bueno, sea el problema que sea, seguro que algo nuevo te vas a inventar o vas a ver las cosas de otra manera. Dicen que de las crisis muchas veces surgen buenas ideas y buenos proyectos. Sí, diría que siempre, siempre surge algo. Bueno, el tema de creativos está como muy asociado al adolescente, al joven, ¿no? Bueno, dicen que todos cuando niños somos creativos, de ahí que se siga desarrollando o no esa capacidad. Creo que una cosa va de la mano con otra, no tiene que ver con la edad precisamente. La gente joven sale, quiere vivir, quiere conocer, prueba, tiene experiencias nuevas. Y todo esto son ingredientes que te van a dar como resultado un producto creativo. Así es. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.